Pasión tropical Y que te quiero sin poderte olvidar Si me miran tomando Si me miran borracho Por tu amor ha de ser Es que tú no comprendes Cuando lloran los hombres por una mujer Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Solo queda el beber Y la vida se acaba Amorcito norteño Aquí está tu dueño Que te viene a cantar Entre dos acordeones Para dos corazones Ese se debe en la mar Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Solo queda el beber Y la vida se acaba Amorcito norteño Aquí está tu dueño Que te viene a cantar Entre dos acordeones Para dos corazones Que se debe en la mar Música 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 Música